hola amigos de youtube cómo están espero que estén bien y el día de hoy vamos a hacer la evolución de bnd de rusia de 1987 al 2021 como ustedes saben que el usuario winfan 1994 me pidió que yo haciera la evolución de bnd y que bnd es un logo que asusta o un scary logo en inglés así que vamos a empezar con este vídeo primero empezó con este logo de 1987 a 1990 el logo consistía que no más son las palabras bnd en amarillo en mayúscula este es el logo de 1990 al 2013 luego consistía que es una cabeza una cara de un señor cerrando los ojos con bigote y un animal subido en la cabeza y es de color gris y abajo diciendo bnd en dorado y acá la letra n está al revés este es el logo de 2013 al 2017 el logo consistía que ya la la cara del señor ya se cambia de de gris a dorado y con el animal en la cabeza de sigue siendo de color gris y con las palabras bnd en amarillo y este es el logo 2017 actual el logo consiste que ya la cara del señor se vuelve más realista ya se vuelve de color blanco y en animal también ya como se le quita el bigote nomás le deja unas arrugas pero los logos anteriores le se mostraba un bigote ya los ojos ya están abiertos ya le digo colocaron las orejas y abajo dice bnd chico y este logo es actual nunca lo hemos visto porque es un canal ruso bueno amigos de youtube si te gusta este vídeo no olvides suscribirte a mi canal denle un buenísimo like y activar la campanita para activar notificaciones y en el próximo vídeo vamos a hacer la evolución de ptr chile para el mismo usuario que me pidió que yo haciera la evolución de bnd y nos vemos con un próximo vídeo y